En Tokio, la primera dama japonesa, Kee Abe, ha realizado una nueva visita al polémico santuario Yasukuni, que honra millones de muertos de la guerra nipones, incluidos varios criminales de guerra de clase A, condenados por sus actos durante la Segunda Guerra Mundial. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Liu Kang, expresó que su país espera que Japón cumpla sus promesas con respecto a su pasado militarista. La postura de China en lo que respecta a todo lo relacionado con el santuario Yasukuni es clara y consecuente. Urgimos a Japón aceptar y arrepentirse de su pasado invasor, apartarse del militarismo y emprender esfuerzos sinceros para fortalecer la confianza mutua y materializar la reconciliación con sus vecinos en Asia. En lo que la interpretación de la historia se refiere, esperamos que Japón cumpla sus promesas y que sea consecuente.